¡Suscríbete al canal! 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 UCB, experto en seguridad y defensa nacional de la Universidad de Defensa Nacional. Doctor, buenas noches. Hola. Qué honor tener. Buenas noches. Estaba por aquí un poquito de todos esos atributos que usted tiene mientras que ingresaba, veía que no podía ingresar, no lo podía invitar directo, así que bueno, estaba en eso dando un poco a conocer a las personas que nos van a ver quién es el doctor Miguel Ángel Márquez. Entonces, empiezo diciendo que es doctor de ciencias de la UCB, experto en seguridad y defensa nacional de la Universidad de Defensa de Washington D.C., especialista en Derecho Público de la UCAP, especialista en resolución de conflictos del Instituto de Gobierno de Minneapolis, en Estados Unidos, profesor de la UCAP y de la UCB, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José Antonio Páez, funcionario de carrera judicial desde 1985, ejerciendo los cargos de juez de primera instancia, juez de segunda instancia, juez rector, magistrado principal de la Sala Constitucional desde el 2017 y presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Hoy en el exilio en Estados Unidos y creyente de la libertad de Venezuela por medio de la justicia. Ese es nuestro invitado de hoy, para que no se vayan a perderse programa. Para mí, empezando, es un honor tenerlo por acá. La verdad, me siento muy halagada de poderlo, poder conversar un poco con usted, porque realmente esto no es una entrevista, es una conversación, doctor. Así que los vamos a poner como en confianza. Ok. Dándole la bienvenida, puedo empezar de una vez con mi primera pregunta. Y viene siendo lo siguiente, doctor. Los venezolanos nos hacemos preguntas, digamos. Como magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, no podemos dejar de hacernos una pregunta, y es, siendo, habiendo sido presidente del Tribunal Supremo en el exilio, nos lleva a querer saber, ¿qué pasó con el Tribunal Supremo de Justicia? Mira, bueno, primero, gracias por esta invitación, por esta oportunidad de tener esta conversación y enviar mensajes a nuestros paisanos venezolanos y a la comunidad internacional, que también debe recibir algunas informaciones para que cada día tengamos más claridad en el status quo en que nos encontramos los venezolanos dentro de la geopolítica del mundo. Segundo, bueno, quiero pedirle a Dios que ponga las palabras correctas en mi boca para poder enviar el mensaje que quiero enviar, de acuerdo a lo que, a mi experiencia, a lo que yo considero desde el punto de vista personal y a lo que he venido estudiando y analizando con algunas personas que también tienen una misma línea de pensamiento como la que se está diseñando, pues buscando la salida, llegar a la democracia, a Venezuela, que esa es la única finalidad que, en lo personal, a mí me mueve y que sé que nos mueve a la mayoría de los venezolanos. El Tribunal Supremo de Justicia, desde el mismo momento en que yo fui designado magistrado en el 2017, a pesar de la persecución y a pesar del desarraigo que esto significa para mí desde el punto de vista personal y familiar, porque no era algo que solamente me afectaba a mi esfera personal, sino que también a mi esfera familiar, nos cambió la vida automáticamente a toda la familia, no solo a la familia nuclear, sino a mis madres, a mis hermanos, etc. Porque, bueno, nos pusimos en un radar que no nos encontrábamos. Yo soy un hombre de leyes, yo soy un hombre, como lo viste en el currículum, que me he dedicado a prepararme para impartir justicia dentro de nuestro territorio. Y, a pesar de eso, he tenido una muy bonita experiencia y una muy buena experiencia desde mi momento en que fui designado magistrado y después que nos integramos como grupo para precisamente alcanzar la democracia en nuestra nación. Y eso me permitió interactuar con el Secretario General de Organización de Estados Americanos, me permitió interactuar con algunos presidentes de otros países, me permitió, en lo individual, estoy hablando yo y en lo profesional, interactuar con algunas cancillerías, con algunos senados de algunos países importantes, con el único propósito de determinar, a través de la voz de un jurista, de un hombre de leyes, qué era lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y que no era un simple problema político, porque no es lo mismo cuando la información la envía un político a cuando la envía un integrante de la sociedad civil, como yo me considero. Entonces, para mí fue una gran experiencia. Creo que en el tiempo que yo estuve participando conjuntamente con los magistrados, humildemente, a pesar de muchos errores que yo en lo personal pude haber cometido, y lo cual le pido perdón a mi país, creo que se lograron algunas cosas importantes, como por ejemplo la deslegitimación del señor Maduro, y del status quo de la situación que ocurre en Venezuela, como es el vacío de la democracia, y la falta de la institucionalidad, porque se perdió la institucionalidad en Venezuela, y por eso es que se ha producido violaciones de derechos humanos, pero de manera sistemática, y también delitos continuados de lesa humanidad, además del crimen organizado transnacional. Esto ha sido la temática que yo he venido trabajando desde el primer momento, conjuntamente con algunos magistrados que también estaban trabajando muy de cerca con la línea que yo venía realizando. Lamentablemente, yo me tuve que separar de ellos por algunas intromisiones de algunos actores políticos, y como tú estás viendo, yo conozco al monstruo porque viví en sus entrañas, yo estoy desde el año 1985 en el Poder Judicial, y yo sé que en Venezuela no puede haber una democracia ni puede haber un bienestar en la nación si nosotros no tenemos una verdadera justicia. Y para eso nosotros necesitamos jueces autónomos independientes. Y jueces autónomos independientes no significa colocar la palabra autonomía e independencia. No. Significa que ningún juez puede estar presionado por posiciones políticas o por actores políticos. Lamentablemente, dentro del grupo del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, que nos encontrábamos fuera del país, hubo intromisiones, la cual yo denuncié ante la Asamblea Nacional, pero lamentablemente no hubo ninguna acogida. Y sencillamente, bueno, yo preferí separarme, integrarme a la sociedad civil, y estoy, bueno, trabajando en estos derroteros, aprovechando los espacios que me brinda la comunidad internacional para enviar y continuar enviando los mensajes a mi país. Bien, doctor. Doctor, háblenos y compártanos más en profundidad sobre su propuesta. ¿Refundar o fracasar? Sí. Bueno, no es mi propuesta. Es una situación que se ha venido presentando, Narda, con base a la dinámica que está viviendo el problema venezolano. De hecho, yo siempre cito cuando estamos tratando este tema de la refundación de la nación, una anécdota del ganador del Premio Nobel de Física en el año 1921, que es considerado incluso padre de la bomba atómica, que es Albert Einstein. Él, en un día, durante su periodo como profesor, él recibe un estudiante y el estudiante le dice, profesor, las preguntas del examen este año son las mismas que la del año pasado. Y él responde, pero es que este año todas las respuestas son diferentes. O sea, la situación como la vemos en nuestro país es un problema actual. Estoy hablando de lo que está ocurriendo actualmente de un total vacío de la democracia. Nosotros vemos cómo ha avanzado la banalidad del mal a través de la normalización de un horror muy peligroso, porque mientras el régimen quiere vender que el país está normal, de que ha habido elecciones, de que ha participado la oposición venezolana, de que la oposición venezolana participa en la designación de las autoridades, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, participa también en la designación de los magistrados que fueron designados casualmente el día de hoy, y participa hasta en la modificación de leyes como la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la forma de organizar el máximo tribunal en nuestro país. En mi opinión, esto lo que ha hecho es generar más pérdida de la institucionalidad en Venezuela, más pérdida de la democracia en nuestro país. Y si nosotros vamos a procesos electorales, nosotros tenemos un sistema electoral corrupto. Y cada vez que nosotros vamos a un proceso electoral, quedamos peor. Quedamos en peor situación, tenemos menos democracia, tenemos menos libertad, tenemos menos bienestar. Es decir, el sistema corrupto e intervenir en un proceso electoral ante un sistema corrupto nos ha traído demasiados problemas para lograr verdaderamente el llegar a la democracia en Venezuela. De hecho, fíjate que nosotros hemos tenido varios eventos electorales de este último tiempo, como por ejemplo, tuvimos la elección parlamentaria en el año 2020, donde la oposición decidió no participar. No participó y después utilizaron una teoría de una continuidad del poder legislativo hasta tanto haya unas elecciones libres, como le llaman. Eso fue en el mes de diciembre. Pero después de varios meses subsiguientes, cuando ya entrábamos dentro de lo que es el proceso de las regionales, donde se iban a elegir, si mal no recuerdo, 3.064 cargos entre alcaldes, entre gobernadores, alcaldes, diputados regionales, concejales, etcétera, la oposición decide participar, la mayoría de la oposición, salvo muy pocas excepciones. Entonces, eso por supuesto es un mensaje para el pueblo de Venezuela, que no nos confunde a todos, porque si meses atrás no teníamos condiciones para unas elecciones libres, como después ahora sí la tenemos. Entonces ocurrió algo bien particular, y es que se ganaron tres o cuatro gobernaciones, ¿verdad? Digo que se ganaron porque son las personas que logran ser adjudicadas no pertenecen originariamente al chavismo, ¿no? Al Partido Socialista Unido, sino a los partidos tradicionalmente de oposición. Entonces vemos cómo incluso salen designados una cantidad importante de alcaldes, pero mínimo en comparación con la cantidad de alcaldes, y no sabemos ni cuántos diputados regionales ni cuántos concejales, pero que sabemos que por el sistema de proporción de las minorías siempre los partidos minoritarios logran obtener un curul, ¿no? Un espacio. Esto le dio una legitimidad y una aceptación al Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional, que había sido elegida en el mes de diciembre, y donde están presentes dos personas o dos actores políticos que vienen de la oposición. Entonces, imagínate lo que eso significa para la comunidad internacional. Es un problema, y por supuesto para nosotros los venezolanos. Después, a pesar de que el madurismo tiene el mayor rechazo en el país, logra obtener la victoria en unas elecciones regionales, como la que estamos mencionando, en un proceso que no tiene ninguna integridad, ¿no? Claro. Entonces, pero después nos encontramos que en los mismos rectores de esa oposición, en el mes de octubre de este año, perdón, del año pasado, empezaron a anunciar de que había la posibilidad de intentar un referéndum revocatorio. Y entonces vimos cómo se activa un grupo político, dos grupos políticos, uno que viene de la disidencia del chavismo y otro de oposición, a presentar la propuesta del revocatorio. Y nuevamente, por supuesto, el revocatorio no avanza, no procede, pero le sirve al régimen para decir que no lo revocaron. Entonces, todos esos escenarios son terribles. Y esto nos trae en una coyuntura actual, y es que la clase política dominante de la oposición ha apostado a un proceso electoral presidencial para el mes, para el año 2024. Y están anunciando, esto es algo que todos lo sabemos, están anunciando la designación de un candidato en unas primarias. En unas primarias que nosotros tuvimos unas supuestas primarias en el mes de noviembre, donde no hubo una designación de primarias. Fueron manejadas por los partidos políticos. Entonces, el venezolano no eligió. Y ahora vamos a un proceso de elección presidencial propuesto por la clase política venezolana con el Tribunal Supremo del régimen, con el fiscal del régimen, con el contralor del régimen, con el defensor del régimen, con la contraloría del régimen. Bueno, vamos a perder. Así de sencillo. Vamos a perder. Entonces, es una obligación. Yo soy, te repito, yo soy un hombre de ley. Y hay un derecho que ha invocado el ciudadano venezolano de hace muchos años, que es el derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia, que está previsto incluso en nuestras constituciones, en dos constituciones, en la de 1811 y en la de 1999. Nos permite a los ciudadanos desconocer una autoridad, desconocer un proceso, desconocer una ley. Nos permite también, después de desconocer un segundo paso, que es el desconocimiento, el no cumplimiento y la resistencia. Entonces, nosotros estamos en este proceso. Nosotros estamos, como ciudadanos, ejerciendo un derecho de resistencia. Y eso lo encontramos, lo observamos en las últimas encuestas de empresas que no pertenecen, no son pagadas por partidos políticos. Y me refiero a la empresa encuestadora Mega Análisis, donde habla de que casi un 75 o un 80 por ciento de la población venezolana no rechaza la partidocracia del régimen y de la oposición. Quiere decir que más del 75 por ciento de los venezolanos quieren un cambio de sistema, no un cambio de presidente. Entonces, es obligatorio recobrar la constitucionalidad, recobrar la institucionalidad. Y solo hay un mecanismo, en mi opinión, que es el que debemos ir apalancando, que es la refundación de la nación, a través de una narrativa que se tiene que ir construyendo para convencer y explicarle a los venezolanos que sí existe la posibilidad de refundar la nación cuando los ciudadanos deciden cambiar, deciden cambiar todo el sistema. Por supuesto, sin un proceso electoral y sin el Consejo Nacional Electoral. Claro, porque finalmente este sistema nunca va a permitir que pueda haber una legalidad, que se pueda cumplir una ley, porque finalmente ellos violan las leyes. O sea, para ellos las leyes no existen, existe la de ellos. Las manipuladas por ellos, las impuestas por ellos. Pero realmente no hay, o sea, ¿cuál es ese hilo de la ley en Venezuela? Si vemos un Tribunal Supremo de Justicia actual con un presidente que estuvo hace poco que tenía antecedentes penales con un juicio, con una persona que su currículo no da vergüenza, pero era el que manejaba la ley. Entonces, el venezolano siente, de alguna forma, que no hay ley. ¿Cómo hacemos para imponer esa ley? Sí, es que no hay, hay algo que se llama el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Eso implica que la ley no basta que exista, sino que tiene que cumplirse. Y nosotros no tenemos un sistema de justicia, no tenemos una institucionalidad. De hecho, por eso es que vemos que el fiscal de la Corte Penal Internacional suscribe un acuerdo con el Estado venezolano, con la persona que regenta el poder, con el propósito de verificar que no se cumple el requisito de cumplimentariedad. ¿Qué significa el requisito de cumplimentariedad? De acuerdo a las legislaciones, no solo la venezolana, sino la mayoría de las legislaciones penales y constitucionales del mundo, de los países del mundo, los derechos humanos, los derechos, perdón, los delitos de lesa humanidad deben ser manejados por la justicia interna, la justicia del país. Y cuando esa justicia del país no funciona, entonces actúa la Corte Penal Internacional. Por eso es que nosotros vimos que el fiscal de la Corte Penal Internacional, de una forma, es totalmente institucional, pero por supuesto que era algo que muy desconocido porque no es normal lo que está ocurriendo en el mundo porque es un presidente en funciones que está ejerciendo el gobierno, como el caso del señor Maduro, que está avanzando en una fase de investigación. Y el chavismo ha pretendido crear la suerte de que sí hay justicia en Venezuela, de que se están enjuiciando los casos. Hoy, por ejemplo, se están cumpliendo los años de la muerte de un joven venezolano que es Pernalete, que fue ajusticiado en la autopista en Altamira, frente a la Carlota, con un disparo de un Guardia Nacional. Entonces, no se trata de hacer borrón y cuenta nueva, se trata de que haya justicia. Y para que haya justicia tiene que haber reparación de daños, tiene que haber una condena, tiene que haber un proceso judicial. Por lo tanto, el régimen podrá hacer todo lo que quiera, podrá cambiar 100 magistrados, si lo desea, o 100 jueces, fiscales y defensores, pero no van a poder cambiar el hecho de que esas instituciones no están sostenidas dentro del marco del imperio de la ley y en conformidad con los estándares internacionales. Y esperemos que, bueno, que avance el tema de la Corte Penal Internacional, como esperamos todos los venezolanos, que así sea. Claro, doctor. Hablando en el mismo orden de refundar o fracasar. Tengo una inquietud basada en su anterior exposición, y es, ¿fracasar no debería ser una opción ya cancelada para nosotros? O sea, ¿ya esto debería ser como suficiente todos los procesos que hemos pasado los venezolanos por todo este tiempo? Bueno, excelente tu pregunta, porque el fracaso es ir a un sistema, a unas elecciones con un sistema corrupto. Entonces, yo pienso que lo correcto es refundar la nación, trabajar la refundación de la nación. Si nosotros nos enquistamos y nos quedamos pegados, y me disculpa la expresión, en que vamos a un proceso electoral, entonces nosotros no vamos a resolver nuestro problema. Nosotros no vamos a llegar a la democracia. Nosotros vamos a maquillar la democracia. Fíjate que hay algo que ocurrió no hace mucho en las Naciones Unidas donde aprobaron las credenciales de la misión diplomática que envió el señor Maduro. Y de 193 países, solo 16 desconocieron al señor Maduro. ¿Qué significa eso? Que los países miembros de las Naciones Unidas reconocen al señor Maduro como presidente de la República, a pesar de la legitimidad que ya habíamos trabajado todos los venezolanos. Eso para nosotros tiene que verse como un fracaso, como una pérdida, y nosotros tenemos que, primero, no subestimar el adversario, porque eso ha sido un gran error. Tenemos que pensar en forma objetiva, de que tenemos que elevarnos y ir más allá, y romper los esquemas para llegar a esa transición democrática. Ahora, ¿por qué yo hablo de la refundación de la nación? Mira, hay un documento que yo creo que se ha silenciado en el país. Lo ha silenciado la clase política venezolana. Y es un documento que emana, por aquí lo tengo, es una exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana de enero de este año. En enero de este año, la Conferencia Episcopal Venezolana es la que habla a la refundación de la nación. Y dice, este documento, que son muchos los aspectos que destacar la dolorosa situación del país, pero ellos subrayan tres tristes tristes y escandalosas realidades. La primera, el desmantelamiento de las instituciones democráticas. La segunda, y de las empresas del Estado. La segunda, el dramático éxodo de la emigración forzada, que llegamos a seis millones de venezolanos expatriados, en especial jóvenes en edad productiva. Y el tercero, la pobreza de la mayoría del país, que ha aumentado. Y eso que trae como consecuencia la desnutrición de la infancia y las situaciones de injusticia que viven las personas de avanzada edad. Estos tres presupuestos, dice la Conferencia Episcopal, traen unos daños psicológicos, morales y espirituales. Es decir, esto es un rompimiento del tejido social venezolano. Acompañado de una pérdida de libertad individual y social por la persecución, por la cárcel, la tortura, la expatriación por problemas políticos, etcétera. Que eso no lo podemos borrar. Eso no se puede. Por eso es que, repito, nosotros no podemos permitir que la clase política venezolana haga borrón y cuenta nueva. Eso sería inmoral, totalmente inmoral. Ahora, para terminar este punto, después menciona la Conferencia Episcopal, el aspecto económico. Y dice que hay una gran contradicción. Mientras la economía venezolana está sumida en muchas deficiencias que impiden que haya un trabajo digno y que haya un salario justo, hay unas cuantiosas inversiones que se están produciendo en el país que solo benefician a pocas personas o a grupos de inversionistas en áreas poco accesibles a la mayoría empobrecida de la población. Van apareciendo en nuestras ciudades casinos, casas de juego, bodegones, restaurantes, hoteles, edificios, casas, casas, ostentosas, es decir, que es lo que se llama la burbuja. Digamos que dentro de esta burbuja existe un capital peligroso que hay que revisar, como también dentro de esta burbuja están los grupos venezolanos que tienen que sobrevivir. Y es que existen dos venezuelas. La venezuela de los venezolanos que viven adentro y la venezuela de los venezolanos que viven afuera. Y ambos coinciden en algo, en que no tienen un Estado que los proteja, no tienen bienestar. Entonces tenemos que seguir avanzando todos los días con vivir con el peso de haber sido violentados nuestros derechos y de forma continuada, porque eso no se ha detenido. Entonces esto es un campo de concentración moderno. O sea, los venezolanos vivimos, y eso lo podemos entender los venezolanos porque cada uno de nosotros vive y lleva su cruz en ese sentido, por el tema familiar, el tema personal, y es porque los que están adentro no ven futuro, los que estamos afuera tampoco vemos futuro ni bienestar. Y entonces este llamado que hace la Conferencia Episcopal es algo que debemos nosotros tomar en cuenta. Y aquí es donde la Conferencia Episcopal, y aquí termino, en esa exhortación del 13 de enero de 2022, dice que hay que refundar la nación para crear la institucionalidad democrática que permita la paz y el bienestar de los ciudadanos. Y termino aquí leyendo esta parte que me parece importante, que dicen los arzobispos, que menciona que la refundación de la nación implica la inclusión de los pobres y necesitados como sujetos de desarrollo, recuperar la convivencia fraterna de nosotros como venezolanos, buscar negociaciones claras y justas en favor del pueblo, no negociaciones para intereses políticos. Porque si se va a negociar el agua en una localidad, es para el pueblo, no para el empresario, ni para un interés de un alcalde, etc. No, tiene que ser acuerdos para llegar a los ciudadanos. Y otro aspecto que mencionó la Conferencia Episcopal es promover la familia y la educación, renovar los partidos políticos y los liderazgos que no han permitido un discernimiento político centrado en las exigencias actuales. Esto tiene que llamarnos a la reflexión, porque le están enviando un mensaje a las organizaciones políticas que tienen que reinstitucionalizarse, y más aún con la crisis que hay. Hoy acaban de nombrar magistrados en Venezuela, y dentro de esos magistrados que nombraron en Venezuela hay familiares de actores políticos, de oposición. Hay cuotas de poder que piden siempre dentro de esto. Y esto es, en mi opinión, es totalmente inmoral. Y no, es una humillación para la calidad de vida de los venezolanos y para el Estado de Derecho. Por eso es que la Conferencia Episcopal hace este llamado para que nosotros despertemos y reflexionemos. Ahora, como abogado, como hombre de leyes, yo digo, bueno, ¿cuál es el mecanismo para refundar la nación? Lo primero es rechazar el proceso electoral sin integridad. Doctor, pero es que todavía hay gente que piensa que es el único instrumento que tenemos para salir de este sistema, de estas personas. Pero realmente la experiencia y las vivencias que hemos tenido conociendo el sistema que se desarrolla nos ha mostrado que eso es imposible. Que realmente no tenemos ninguna garantía ni una ley que proteja esto porque realmente esto es un sistema que se blindó para poder cometer sus fechorías y salir ilesos hasta el momento. Sí, el problema... Perdón, yo escucho hablar a venezolanos que dicen que es que tenemos que salir a votar porque si no votamos es peor. O sea, todavía la gente... Hay una cantidad de personas que se ha dejado manipular también por estos partidos políticos que han manipulado masas también de oposición que se han hecho pasar por opositores de este régimen y que realmente no lo son porque forman parte del mismo sistema. Ellos son, digamos, la parte que va suavizando todas las operaciones de un narcoestado que conviven con ellos. Y entonces esto ha llevado al venezolano a que sigue votando y sigue intentando y llega un momento que el fracaso es algo tan simple como respirar. Mira, los poderes del Estado venezolano están vencidos. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, porque la renovación que hicieron hoy está basado en una ilegalidad y en un incumplimiento de los estándares de democracia. El poder ciudadano, que lo comprende el defensor, el fiscal y el contralor. O sea, no hay legitimidad en el Estado venezolano y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Por eso es que el deber de los ciudadanos, y no solo es un deber, es una responsabilidad, de acuerdo al artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, participar en las decisiones relativas al propio desarrollo de nuestra nación. Incluso en estos momentos de calamidad. No podemos dejárselo a los grupos políticos. Y repito, las últimas encuestas que mostró Meganálisis, que yo creo en esas encuestas, hablan de que el venezolano en su mayoría, en un 75%, está dedicado a resolver sus problemas de vida, los que están adentro y los que están afuera, y no quiere saber absolutamente nada ni de Maduro ni de la oposición. Eso es gravísimo. Y esto es lógico que también ocurra, porque toda esa energía que se ha producido y ese desgaste que se ha producido durante las movilizaciones en nuestro país no han sido canalizadas correctamente. Es decir, y aquí yo no estoy enviando ningún mensaje antipolítica porque no es mi intención. De hecho, yo soy de la opinión de que tiene que haber una reinstitucionalización incluso dentro de los partidos políticos. Porque yo me imagino que en cada organización política las bases no están. Lo que existen son grupos pequeños que dominan los partidos políticos. Y eso implica que los partidos políticos tienen que reinstitucionalizarse. Pero los partidos políticos no han escuchado a los ciudadanos. Mira, hemos tenido dos consultas. Cuando se le consulta a un pueblo sobre cualquier hecho de trascendencia nacional, eso es ley. Eso puede incluso promover mutaciones constitucionales. Entonces, nosotros en el 2017 tuvimos un plebiscito organizado por la sociedad civil a través de los rectores de la universidad y avalado por la comunidad internacional. Y ese plebiscito estableció una ruta de lo que querían los venezolanos. Eso no se cumplió. No. No. Y segundo, después tuvimos otra consulta que fue muy cuestionada, pero una consulta que se hizo dentro del marco de la Constitución en la cual los venezolanos prácticamente confirman lo que habían dicho en el 2017. Donde dicen queremos cambiar la institucionalidad. Entonces, hay un argumento que no podemos dejar por fuera y es que los que se aventuran al tema de las elecciones dicen, bueno, pero ¿y cómo vamos nosotros a cambiar el poder en Venezuela si no participamos en elecciones? Pero es que no hay ni siquiera una alianza. Yo no hablo de unidad, yo hablo de alianza entre los grupos que hacen oposición. Y lo vemos en la última elección del mes de noviembre, donde el venezolano, el ciudadano, no sabía qué hacer. Bueno, los que estábamos afuera no podíamos votar. Estamos hablando de casi 6 millones. Por supuesto, los 6 millones no votan, pero sí por lo menos el 3 o 4 millones de personas votan. Y nosotros no pudimos manifestar nuestra decisión. Es decir, a nosotros se nos ha secuestrado el derecho a elegir. Por eso es que yo pienso que nosotros debemos buscar soluciones dentro de la sociedad civil, dentro de lo que quiere el ciudadano, y trabajar sobre ese contexto. Yo me atrevo a apoyar lo que se viene trabajando un grupo de hace muchos años, estoy hablando de antes del 2015, antes del 2015, que es una convención nacional constituyente. Yo no sé si tú recordarás, y por lo menos, bueno, si no lo traigo para recordatorio para toda la audiencia, que una vez elegida la asamblea en el 2015, se pidió una propuesta de una asamblea constituyente para cambiar el sistema. Y eso no fue aceptado, sino que fue aprobado en este caso por la asamblea nacional, la enmienda constitucional para quitar el tema de la reelección. Y después, al año siguiente, en el 2016, se habló de hacer un referéndum revocatorio, que no contó, que no pasó porque, bueno, hubo decisiones judiciales que impidieron el referéndum revocatorio. Y después se fueron a la consulta del plebiscito del 2017. Esas fueron las rutas que siguió la asamblea nacional en ese momento. En cambio, quien sí compra la asamblea nacional constituyente es el régimen creía en su asamblea nacional constituyente y esa asamblea nacional constituyente no redactó una constitución. Es más, todavía está activa. Estamos hablando del 2016. Esa asamblea nacional constituyente designó magistrado, designó contralor, designó fiscal, convocó elecciones, juramentó a Maduro. O sea, mira todo lo que hay. Esa asamblea paralela que hubo que uno decía, bueno, entraban unos, salían otros. Legislaban unos y al rato entraban los otros a legislar ellos. Y uno decía, pero, ¿esto qué es? Creó una anarquía total. Nos creó una anarquía total. Pero, como el poder de facto existe y el problema del poder de facto es que uno lo puede cuestionar, pero tiene que tener cuidado de no darle beligerancia. Porque si uno le da beligerancia lo acepta. O sea, si yo voy a un proceso electoral, por ejemplo, las regionales, mira, ahí ganaron gente de la oposición, ¿correcto? Las regionales. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú has visto algún recurso electoral en contra del resultado de las elecciones de un noviembre? No. Es decir, que así como el gobernador de Zulia que es de oposición es tan gobernador como lo es los demás gobernadores del régimen. Entonces, mira lo que están creando. Una situación que no logra. Si eso lograra el bienestar de los ciudadanos, bueno, ok, avanzamos, pero es que no lo logra. No lo logra. Entonces, por eso es que este proceso que está invocando a partir de este documento, esta exhortación que hace la conferencia episcopal, yo creo que es importante. Hay otro aspecto que establece la exhortación que lo quiero leer, porque yo creo que este documento ha pasado por debajo de la mesa. Claro. Y la conferencia episcopal es una institución respetada en nuestro país y fuera de nuestro país. en el punto 13 de la exhortación dice, en vista de las tareas futuras que brotan de los retos actuales, queremos motivar a todos los sectores del país a asumir su compromiso histórico con Venezuela para seguir trabajando por la comunión, la paz y el bienestar material y espiritual de nuestro pueblo. ya hemos experimentado suficientes divisiones y enemistades desde los ámbitos políticos y sociales, por lo que la sociedad civil desde sus comunidades e instituciones deben asumir el reto protagónico del momento con procesos de movilización, discernimiento y acciones creativas en la búsqueda del bien común construido desde los valores cristianos y humanos que nadie se siente excluido de ese llamado por el bien de la familia y el pueblo. Entonces, yo pregunto, ¿se puede lograr esta búsqueda del bien común que no, que está en la exhortación a través del proceso electoral? ¿Somos los venezolanos? ¿Estamos mejor después de la elección de noviembre? ¿Estamos bien después del fracaso del referéndum revocatorio? ¿No? ¿Tú crees que el llegado del 2024 vamos a estar bien? No. Vamos a estar peor. Entonces, ¿por qué vamos a gastar esa energía en un proceso electoral cuando debemos buscar una salida a esta coyuntura sin dictaduras? Y cuando me refiero a la dictadura no me refiero a Maduro porque lo de Maduro no es una dictadura, es un régimen. Es un régimen que descansa en la ilegalidad, en violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Gracias a Dios contamos con la justicia internacional y esperemos que es lenta pero ahí está, ¿no? Claro. Lo que tenemos. Mientras tanto los venezolanos, los buenos, debemos unirnos. Todas las generaciones, no solo la Millennium ni la generación Z, todas las generaciones y crear un verdadero y crear un verdadero contrato social porque no se trata de hacer una constitución nueva, es construir un contrato social, es revisar nuestro sistema ante las realidades y el futuro de nuestro país. Eso va mucho más allá que redactar una simple constitución. No, porque todos estos grupos del socialismo y países del socialismo del siglo XXI han utilizado la figura de la Asamblea Constituyente para apalancarse en el poder y han generado y eso genera rechazo al que no está de acuerdo con eso. Fíjate que ahorita el presidente del Perú propuso ayer una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí hay una en Chile andando. Y hay una en Chile andando que aparentemente está descontenta la población. Va hacia allá. Va hacia allá. Va hacia allá. En el momento en que ellos tienen ciertas palabras mágicas que te indican que eso va hacia allá. Reelección indefinida y ya tú sabes que es parte de lo que ya les mostró Venezuela que era posible. Que se podía hacer. Que se podía imponer y que era exitoso. Entonces estos otros países dentro de su comunismo intentan imponer también ese cambio de la Constitución para imponer esas mismas leyes que le ha ido excelente a este narco régimen en Venezuela desde el momento que la implementaron porque nosotros lo negamos e igual la impusieron. Sí. Bueno, nuestra nación fue ocupada lamentablemente. Yo tengo en mi poder algunos documentos donde, por ejemplo, la creación del Dijecín y lo que hoy en día y del Sevin fue creado por el Ministerio de Defensa de Cuba. hubo una transición que escribió el chavismo del imperialismo no recuerdo si le decían imperialismo pero bueno, yo tengo ese documento donde dice vamos del imperialismo hacia el socialismo del siglo XXI. Entonces vimos cómo todos estos grupos de partidos políticos se inscribieron en la Internacional Socialista y resulta que nuestros partidos políticos en el continente están inscritos en la Internacional Socialista. Entonces nos encontramos que el partido de Lula está inscrito en la Internacional Socialista el partido de 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 la presidente Bachelet está inscrito en el partido en la Internacional Socialista y después sacan el grupo de Puebla que es el que revisa toda la agenda geopolítica. Es decir, el tema venezolano no es un problema solo de Venezuela veamos cómo se ha extendido por supuesto y lo advertimos en Chile se advirtió en Colombia a nosotros nos lo advirtieron también la comodidad no lo permitió y de hecho yo me conseguí con un documento que lo tengo por aquí que me llamó mucho la atención que yo dije wow vamos a mencionarlo en esta oportunidad porque las experiencias de las transiciones hay un documento que surgió déjame ver si lo consigo por aquí ok desde desde el año 1988 comenzó a hablarse de democracias nuevas estoy hablando de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde decía hay que prepararse para el problema de las democracias nuevas después tuvimos la tercera cumbre de las Américas realizada en Quebec en el año 2000 que es lo más cercano a nuestra región y ahí advierten algo en esta cumbre dice se advierte la emergencia de una inédita crisis democrática que diagnostica perdón el programa las Naciones Unidas para el Desarrollo como desencanto con la misma democracia y es urgente fortalecer el Estado esto que estoy diciendo es claro si viene un presidente de cualquier país y quiere imponer su ideología o un sesgo ideológico como ocurrió en el caso venezolano o un corte militar como también un régimen totalitario como fue el impuesto en nuestro país no hubo ninguna institución que frenara eso ¿por qué? porque las represas del Estado que son las instituciones democráticas son las que impiden que el el funcionario violente la ley pase la línea de lo correcto por eso es que existe lo que se llama la autonomía y la independencia de poderes en Venezuela por ejemplo nosotros necesitamos crear un poder judicial donde donde una alta comisión de justicia esa es mi opinión una alta comisión de justicia logre pedirle perdón elegir a los mejores ciudadanos y a los más preparados para que estén en esos cargos de responsabilidad en esos cargos de Estado y que estén por encima de ideología y de partidos políticos y entonces nosotros dentro del problema que estamos viviendo tenemos una oportunidad que es construir una nueva nación que es construir un nuevo Estado ¿cómo hacemos nosotros para lograr romper ese nudo gordiano? bueno hay un 75% de la población que quiere un discurso distinto que quiere un cambio de esa hegemonía de poder que es la que hemos venido observando bueno hay que ir trabajando sobre esa temática así es doctor doctor mi cuarta pregunta el gobierno de Maduro presentó una solicitud para diferir las investigaciones de la oficina del fiscal de la CPI activando así el procedimiento establecido en el artículo 18 del estatuto de ROC por su parte el fiscal Karim Kahn presentó a la sala de cuestiones preliminares su intención de solicitar lo antes posible autorización para reanudar sus investigaciones nos preguntamos ¿tiene Venezuela la intención y los medios para llevar a cabo una investigación profunda e imparcial presidiendo de la intervención del fiscal de la CPI y cómo cree que se desarrollaría esos eventos? ok yo lo que observo es lo siguiente el fiscal de la Corte Penal Internacional se dirigió a la Oficina de Asuntos de Cuestiones Preliminares que es un organismo dentro de la Corte Penal para que lo autorizara a continuar la investigación la investigación no se ha detenido solamente la investigación tiene varias fases entonces ahorita debemos pasar a una fase en donde el fiscal va a escuchar a las personas que han sido ofendidas que han sido violentadas que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad hay que tener cuidado porque una cosa son delitos de lesa humanidad y otra cosa son derechos humanos no todas las violaciones de derechos humanos son delitos de lesa humanidad los delitos de lesa humanidad están tipificados en el Estatuto de Roma entonces hay casos en donde las violaciones de derechos humanos son tan graves que son además violaciones graves de derechos humanos son delitos de lesa humanidad y sin duda alguna todos los delitos de lesa humanidad constituyen violaciones de derechos humanos por esencia ahora, el fiscal de la Corte Penal Internacional está haciendo un trabajo científico de deslindar qué es lo que realmente puede ser considerado delito de lesa humanidad y qué no es delito de lesa humanidad acuérdate que hay dos casos que se están manejando dos contextos diferentes el caso que se presenta en contra del señor Maduro y la cadena de mando de los que cometieron esos delitos de lesa humanidad que son los que se tienen que determinar y el caso Venezuela 2 que son los que denuncia el gobierno de Maduro en contra de actores de la oposición políticos de la oposición entonces se está trabajando en esos dos sentidos entonces hay algo muy importante que ya lo hablamos que es el principio de la cumplimentariedad que el fiscal puede detectar ahora entrevistando a las víctimas entrevistando testigos que hay casos en donde no donde puede haber a lo mejor un proceso judicial en Venezuela donde puede haber a lo mejor alguien que esté condenado o enjuiciándose pero no está toda la cadena de mando porque se han creado juicios en Venezuela para tapar precisamente los delitos de lesa humanidad además que la mayoría de los delitos de lesa humanidad y de las violaciones graves de derechos humanos siempre estuvieron acompañados de decisiones de los jueces y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia es decir ellos mismos son parte de la investigación de la apología del delito sí entonces esto lo sabe muy bien el fiscal de la Corte Penal Internacional que tiene un equipo íntegro de personas calificadas ahora por supuesto el régimen también tiene un equipo de abogados de alto nivel porque tienen mucho dinero mientras tanto nosotros contamos con la buena voluntad de venezolanos como Tamara Sujulo digo aquí abiertamente como William Cárdenas entre otros que de verdad están haciendo un trabajo de verdad no de mentira un trabajo día a día y haciéndole seguimiento directamente ante la oficina de la Corte Penal Internacional lo que hizo el secretario general Luis Almagro es una cosa inédita hacer unas audiencias paralelas para levantar todos los casos de denuncias que estaban presentándose por delito de lesa humanidad y después en un informe final lo eleva a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y también tenemos las denuncias que hicieron los jefes de Estado entre ellos el presidente de Colombia entre otros eso está allí ¿qué significa esto? que no es tan fácil para el régimen quitarse de eso no es tan fácil lo que pasa es claro nosotros queremos salir del problema y queremos que llegue nuestra transición a la democracia doctor porque de verdad uno ha visto también las acciones que finalmente salen de la CPI pero que son tan lentas como ver que enjuician a alguien que ya lo condenan pero ya está muerto y pasaron años y uno dice ¿por qué demora tanto? si las pruebas están ahí entiendo que deban corroborarlas que hay líneas que hay que seguir hay investigaciones que se tienen que hacer hay protocolos y procedimientos pero nosotros ya tenemos más de 20 años en esto y sentimos que no nos va a alcanzar la vida yo no soy tan mayor pero no sé si lo voy a ver porque siento que el tiempo pasa y no avanza nada prácticamente lo que se avanza es tan poco que nos nos roba la esperanza de alguna forma bueno el otro equipo juega también entonces durante el tiempo que estuvo la fiscal de Souda no avanzó no avanzó ella dejó preparado un informe cuando se fue pero pasaron más de 14 años más de 14 años sí 18 años este fiscal tiene poco tiempo está haciendo mira este fiscal fue a Venezuela se sentó frente a se sentó frente a los que regentan los poderes del estado venezolano que están siendo acusados y le dijo vamos a firmar un acuerdo de entendimiento para ver si se cumple el requisito de cumplimentariedad que repito eso es vital eso le permite al fiscal o sea el fiscal entró en el ojo del huracán o hasta allá y entró en el ojo del huracán porque claro también hay casos que acuérdate que hay muchos contenidos que se están generando mucho fake news mucha rabia mucha este dolor que hay en el venezolano entonces es todo lado de un delito solamente hay que verificar cuáles son los hechos que están demostrados que llevan a la determinación de un delito y eso ese trabajo lo está haciendo el fiscal de la corte penal internacional con un equipo íntegro con un equipo de alto nivel y realmente cuando el fiscal le pide a la oficina de cuestiones preliminares autorización para sentarse con las víctimas y con testigos es porque estamos avanzando en una fase de investigación cuando hay una fase de investigación en un juicio como este en un proceso como este es porque existe causa probable cuando hay causa probable es porque hay elementos suficientes que avanzan para un proceso judicial no significa que van a ser condenados por todos esos delitos pero todo lo que ha ocurrido en Venezuela ellos lo tienen que pagar tarde o temprano y no todo y no todo los que apoyan a ese régimen han cometido delitos de la deshumanidad todavía hay personas hay personas que están o que trabajan ahí o que creen en ello o que forman parte de ese 12% o 13% de lo que está alrededor del poder del Estado que lo apoyan pero ellos no están de acuerdo con delitos de leshumanidad entonces hay que hablarle a esas personas también hay que hablarle a la reserva moral de las fuerzas armadas porque no todas las fuerzas armadas han cometido delitos de leshumanidad entonces nosotros tenemos ese miedo a esas amenazas porque me imagino que también deben recibir amenazas por parte de este régimen donde dicen si llegas a oponerte si llegas a voltearte si llegas a venderme me voy en contra de tu familia me voy en contra de ti o sea y estas personas de alguna forma se mantienen en una línea neutra entre comillas para no verse afectadas de alguna manera pero que pero que no están de acuerdo al 100% de las cosas que ellos están haciendo de los abusos de los delitos pero igual forman parte bueno mira eso que tú estás diciendo me parece tan importante porque y me trae y me trae recuerdos de cuál fue el primer caso yo me acuerdo que cuando empezaron las expropiaciones a los a los edificios a los fundos etcétera a los empresarios fueron fueron focalizadas entonces el resto de ese sector en vez de poner sus barbas en remojo como dice el dicho ¿verdad? se quedaron así como a la expectativa bueno porque es miedo y al final les llegó ¿no? el terror siempre llega hay otro caso que me parece que es más emblemático que es el de la jueza FUNY yo estaba en funciones en Venezuela cuando el caso de la jueza FUNY yo era juez y yo vi como eso fue un mensaje para los jueces como diciendo no se equivoquen aquí van a hacer lo que nosotros decimos esto esto que tú estás diciendo es un régimen del terror entonces yo pienso yo pienso que si nosotros hablamos le hablamos a los venezolanos de bien que somos muchos son millones de la posibilidad de cambiar el sistema de la necesidad de cambiar el Estado venezolano de la importancia de que nosotros rechacemos eso y que le digamos en su cara a los a la clase política señores esa no es la solución porque hay otra cosa y es tan 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 acertado tu 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 afirmación que podemos vernos yo me veo reflejado a Venezuela en las elecciones de 2024 como está Nicaragua hoy en día ¿qué pasó con los candidatos que fueron a enfrentarse a Ortega en las elecciones en el mes de noviembre del año pasado? son ocho ocho o nueve candidatos presos sí Cristina Chaborro está presa en su casa está presa ni siquiera en su casa en su habitación porque ella vive en un apartamento creo que una casa de dos pisos y ella está en la parte de arriba y el Cebic nicaragüense que no sé cómo se llama está en el en el área de la cocina y en el área de la sala hay un hay un un candidato de la oposición de Nicaragua que era el representante de de la de la gente de tierra de los del sector agropecuario que representa una gran mayoría de Nicaragua y está preso y yo hablé con él antes de que cayera preso y él me decía tengo enfrente una patrulla que me sigue a donde yo vaya y la gente no se me quiere acercar claro y generas un terror y ese psicoterror te lleva a silenciarte a a no manifestarte a no levantar tu voz a no decir esto no me parece me parece que se está se excedieron en esto y no lo no logran siquiera hay yo creo que hay personas que quisieran desligarse pero no lo logran y no pueden por eso mismo porque están amenazadas porque el acoso que les que les colocan es a un nivel realmente dañino para la persona para su familia en muchos casos hay sinvergüenzas doctor los hay por montones hay el que se aprovecha de este narcorregimen y de esta lavadora que montaron en Venezuela automática porque lavan dinero impresionantemente pero hay personas que quisieran de alguna forma salirse del círculo cuando empezaron a ver que esto no era lo que querían apoyar pero no logran salirse por ese mismo miedo cierto es cierto lo que tú tú señalas fíjate que hay también algo que que un elemento que debemos nosotros observar que son aquellas personas que no tienen aceptación en Venezuela y se empeñan en participar en cargos electorales a sabienda de que están rechazados nosotros si no fíjate cuál es el perfil del fiscal general de la república para una Venezuela no sólo en la transición sino también para una democracia nosotros tenemos que revisar eso cuál es el perfil de un contralor general de la república no sólo para la transición sino para la futura democracia cuál es el perfil de los magistrados cuál es el perfil del presidente de la república yo creo que ya nosotros hemos vivido suficiente tragedia como para para decir ya vamos a revisar y vamos porque nosotros no somos no somos un país nosotros somos un país de alegre nosotros somos un país que tenemos una identidad cultural nosotros hemos durante muchas décadas aunque fueron parte de nuestra historia pero una realidad donde hemos sido solidarios con 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 el mundo entonces ahora que nos tocó vivir esto nosotros tenemos que trabajar para entregarle a las futuras generaciones un país de bienestar porque si no bueno tarde o temprano tiene que venir un cambio coyuntural y que produzca la llegada de una democracia en Venezuela yo tengo fe en eso y bueno voy a seguir luchando mientras tenga fuerza y Dios me lo permita así es hablando de cambios ¿cuáles cree usted que sean los motivos detrás de la solicitud de miembros del gobierno que ya es bastante presuntuoso uno pensar que estas personas tengan buenas intenciones sabiendo de dónde vienen y cuáles son sus raíces de depurar el Tribunal Supremo de Justicia el mismo Tribunal Supremo que les ha servido de protectorado en todas sus tropelías porque el Tribunal Supremo ha cubierto ahí a Raimundo y todo el mundo de sus delitos incluyendo al presidente del Tribunal Supremo que él mismo se dijo me aculpa y yo mismo me exuelvo y ya no tengo delitos los borré en mi mente yo maté a una persona pero ya no la maté sí bueno fíjate que yo pienso que hay un discurso que se trabaja en varios sentidos uno de los de los aspectos que señala la comunidad internacional me refiero al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos la Unión Europea etcétera es que en Venezuela no hay institucionalidad democrática y uno de los grandes problemas es que no hay sistema de justicia muy habilidosamente ellos hacen una reforma legal para decir que van a reestructurar el sistema de justicia designan un grupo de personas para que adjudicarla como magistrados de ese tribunal la mayoría son los mismos lo que hicieron fue reciclarlos y otros sí son personas que se están incorporando pero muy pocas pero forman parte del mismo del mismo régimen que está siendo cuestionado es porque ellos escriben esa narrativa y se la venden a los países de la Unión Africana de Asia de Europa de América de Centroamérica etcétera por eso es que vimos que en las Naciones Unidas en en diciembre de 2021 creo que fue en diciembre de 2021 se reunió a las Naciones Unidas y aceptó las credenciales de la misión diplomática que enviaba el señor Maduro donde de 193 países solo 16 no reconocieron al señor Maduro cuando unos años atrás eran casi 50 países que le habían dicho no a eso y es porque aquí se está invocando y se está haciendo valer una doctrina que se llama la doctrina Estrada la doctrina Estrada viene de México y de un canciller de un ministro de Relaciones Exteriores de México en los años 1930 en donde se estableció que ningún país podía inmiscuirse en los problemas internos y que si yo no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en un país como por ejemplo Venezuela Nicaragua Cuba etcétera yo tenía el derecho a retirar embajadores o a realizar alguna protesta etcétera del punto de vista diplomático pero no desconocer a quien tiene el poder lo que llaman la ley de mando que es lo que ocurre y por eso es que en esto el régimen ha sido muy habilidoso porque ellos dicen bueno creas un paralelo que no tiene poder verdadero o tiene un poder muy limitado porque si tiene algún poder en el caso del ejecutivo un poder muy limitado pero yo soy el que gobierno en Miraflores yo soy el que manejo los puertos y los aeropuertos yo soy el que manejo el tema de las políticas públicas y por supuesto ellos son los responsables de lo que está ocurriendo pero a través también ocurre que al crear al producirse una elección de la asamblea nacional vimos como estos nuevos personeros de una elección que está cuestionada pero no está cuestionada para todos los países por eso que te pongo el ejemplo de los 193 países que forman las Naciones Unidas solo 16 dijeron no o sea finalmente las elecciones son una manera de legitimar a estos ilegítimos es una es una normalización del horror pero cuando tú revisas la verdad los 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 índices reales de lo que ocurre en el país te das cuenta que eso es mentira entonces no hay es como si el régimen mañana dice mira aquí todo el mundo se alimenta en Venezuela con las bolsas clap y resulta que las últimas encuestas que realizaron en el mes de marzo se determinó que casi un 80% de la población un 90% de la población un 80% perdón de la población venezolana come hace una comida al día o sea una comida al día es desnutrición hay un cordón de pobreza que ha aumentado entonces no puedes decir que eso ha mejorado por supuesto el régimen dice es que hay sanciones entonces utiliza la figura de las sanciones para decir hay sanciones para justificarse exactamente por eso es que hemos visto también algunos actores que dicen hay que quitar las sanciones actores de no solo el régimen es lógico que ellos lo pidan sino que lo pidan también parte de la oposición venezolana es una oposición falsaria de verdad porque son negociados falsos pero ellos contribuyen a que esto sea inviable mira yo 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 me iría mucho más allá yo no creo que es un problema falsedad yo creo que es un problema si el régimen ha cometido delitos de lesa humanidad violaciones de derechos humanos yo creo que la oposición la mayoría no voy a decir que todos por supuesto tiene un problema de humanismo fíjate lo que te estoy diciendo un problema de humanismo porque por ejemplo hay un millón ochocientos mil venezolanos en Colombia si no fuera porque el presidente Duque y con la con con la la fuerza del mismo presidente Pastrana y del presidente Uribe hubieran legalizado el estatuto la situación de los venezolanos hubieran manejado un poco aliviar las cargas de lo que significa un desplazamiento como el que ocurre en Colombia mira eso es gravísimo lo que está pasando allá eso por lo menos es un alivio pero no existe ninguna representación venezolana nada que o sea tenemos el síndrome del 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 como que le dicen del nido cuando lo cuando lo los jóvenes se casan y se van de la de la familia pues de la casa de los padres el síndrome del nido abandonado estamos huérfanos de estado no tenemos representatividad caramba un venezolano para poder un venezolano por ejemplo aquí en Estados Unidos donde estoy yo como hace un venezolano para registrar el nacimiento de un niño no puede o sea hasta eso lo hemos perdido de un niño o un poder para hacer algo en Venezuela de hecho yo tengo una amiga que está en Colombia y tuvo su bebé en Colombia y me decía es que no le dan la nacionalidad colombiana porque los padres son venezolanos pero nació en Colombia en cambio a Maduro si le dieron la venezolana uno dice pero es incoherente es que si necesitas pedir ayuda ante un ente de Venezuela un consulado una embajada no lo tienes no no lo tienes y adicional a eso los países que de alguna manera nos acogen que nos reciben nos dificultan la legalidad entonces quedamos en somos como como si como los huérfanos realmente de nacionalidad de identidad porque terminas no siendo ni de aquí ni de allá y no eres de ninguna parte porque el país donde estás también te atrasa como dice aquí uno de nuestros una de las personas que nos está viendo que nos atrasan los procesos de visa nos retrasan todos los de documentación finalmente quieres legalizarte porque dice me voy a establecer aquí quiero estar legal pero no estás legal ni aquí ni allá ni en ninguna parte pasas a ser un huérfano sin documentos sin identidad si nos pasa todo yo vivo a mí también me está pasando lo mismo ahora fíjate que en una actividad que hubo en Colombia hace mucho tiempo en donde me invitaron se estaba hablando sobre el tema del exilio y el venezolano y el apoyo que estaba haciendo Colombia a mí me dieron la oportunidad estaba el presidente Duque estaba el canciller en aquel momento que ya falleció Carlos Holmes Trujillo estaba el presidente Pastrana etcétera y bueno se me dio la oportunidad de hablar y yo hice una revisión rápida de cuál fue la migración extranjera a Venezuela resulta que nosotros tuvimos varios varios tipos de migración primero tuvimos una migración que es la migración europea esa migración europea fue recibida en la época de Marco Pérez Jiménez y lo sé porque mi padre llegó en esa época a Venezuela y había un registro del venezolano incluso perdón del europeo y se determinaba cuál era su 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 oficio y trataban de ubicarlo en sitios de trabajo incluso había sitios donde fueron donde fueron a vivir en varias partes del país hasta casas llegaron a dar pero había un registro de extranjeros que estaban llegando y se les daba el estatus legal inmediatamente y podían trabajar inmediatamente y formaban parte y bueno y después se casaron con venezolanas con venezolanos y hicieron su familia y creó esa belleza del país del cual todos añoramos después tuvimos una migración esa migración también se produjo a partir de algunas dictaduras que hubo en república dominicana en panamá en chile etcétera que fueron recibidos a venezuela y lo recibíamos con los brazos abiertos después tuvimos una peruana ecuatoriana colombiana nosotros vivimos todo eso y para nosotros eran nuestros hermanos quizás puede haber habido algún caso de discriminación pero en su mayoría nosotros no discriminamos nosotros para nosotros el colombiano es un hermano el ecuatoriano también el peruano el chileno más bien nos gustaba ayudarlo y nos gustaba compartir con esa persona ahora que estamos en una situación distinta nos vemos que no existe la misma correspondencia porque los venezolanos que están en Perú no la están pasando bien los venezolanos que están en Chile no la están pasando o sea los que están en España es terrible por eso es que algunos han regresado porque dicen no yo prefiero regresar a mi país donde están mis padres donde está mi hermano donde yo tengo casa donde yo tengo una profesión y bueno algo me sirve y bueno estoy en mi país esto es gravísimo porque en mi opinión aquí es donde entramos en el requebrajamiento del tejido social si hay más de 6 millones de venezolanos afuera hay más de 6 millones de familias separadas en Venezuela y eso nosotros tenemos que trabajar de alguna manera para lograr la llegada de la democracia pero de verdad con la gente preparada esto nos puede permitir la oportunidad de elegir a la gente que en verdad está preparada o sea que la gente que va a manejar el petróleo sea la que sepa de eso que maneje la economía la gente que sepa de economía no políticos de turno por favor hasta cuando nosotros vamos a seguir con intereses partidistas tenemos gente preparada pero esta gente ha creado un monopolio de inútiles además porque son inútiles en su mayoría y lo que han hecho es destruir el país destruirlo o sea cada vez vemos más ruina más vemos lo que usted dice vemos bodegones vemos casinos vemos tiendas pero el país está en ruinas la industria está en ruinas el nivel empresarial las empresas de verdad que habían antes en Venezuela están en ruinas porque la gente yo te pregunto si hay pandemia en Venezuela qué pasó con la pandemia en Venezuela no que la pandemia son ellos sí bueno pero yo te digo el virus verdad el del COVID que ha muerto mucha gente que ha pasado con eso para mí Venezuela está en terapia intensiva y no hay una unidad de cuidado intensivo y no hay unidad de cuidado intensivo esto nos permite pero esto nos permite a nosotros no solo se trata de esperanza ok ni de algo utópico pero si nos permite a la mayoría de los venezolanos decir oye va un momentico vamos a vamos a hacer las cosas bien esta vez vamos vamos a a promover la salida del del régimen para que llegue una transición así es sin odios sin odios que haya justicia sin odios pero que haya justicia doctor en ese mismo en esa misma línea donde queremos recuperar hablando de recuperaciones sabemos que el proceso de seguimiento y recuperación de capitales es de una larga duración tiene además un largo entramado burocrático que lo conocemos incluso diplomático en ocasiones y al final hemos obtenido que las cifras de efectividad es de tan solo un 7% del capital recuperado nos preguntamos entonces ¿está usted de acuerdo con que se establezca que los hijos y nietos sean también despojados de dinero y posiciones cuyas procedencias no puedan probar? Mira todos los bienes es un producto de la corrupción y que por supuesto no pueda demostrar el patrimonio una persona que no pueda demostrar el patrimonio tiene que al aplicar las leyes nacionales e internacionales viene la figura del comiso o el decomiso pero para eso nosotros necesitamos justicia o sea tú sabes cuánta cantidad de dinero hay congelado venezolano afuera muchísimo porque la sanción al estado la sanción que impuso el presidente Trump por ejemplo y la sanción que impuso Panamá República Dominicana en su momento la Unión Europea hizo que muchos bancos congelara dineros de PDVSA de Citgo de el este de cada una de las instituciones del estado que estaban en varios bancos precisamente por por esa sanción internacional que afecta la movilización además tenemos la congelación de cuentas de personas que están haciendo están siendo acusados de delitos graves de corrupción en otros países como narcotráfico o delincuencia o otros delitos de delincuencia organizada principalmente en Estados Unidos y esta es la que ha promovido la congelación de esas cuentas todo ese dinero es del estado venezolano al terminar el proceso judicial correspondiente lógicamente un porcentaje va a ir al país que incurrió en gastos por procesos etcétera pero el resto tiene que ser repatriado a Venezuela estoy hablando de algo distinto a tu pregunta original esto yo lo quiero indicar porque hasta que nosotros no tengamos un sistema de justicia íntegro de alto nivel es imposible que nosotros podamos repatriar los bienes de la nación bueno yo prefiero particularmente que esté congelado y que no esté en manos del régimen porque no lo va a usar para lo que debe usarlo sino lo va a usar para lo que ya sabemos ahora en el caso de las personas que han aumentado su patrimonio de una manera sospechosa bueno tiene que haber un proceso de investigación tiene que haber un proceso judicial para verificar si efectivamente ese patrimonio que está dentro o fuera del país porque tú puedes enjuiciar a un venezolano por bienes que tenga fuera del país esto va a poner el caso de España por ejemplo en España y en Estados Unidos pero en España existe un grupo de venezolanos que ha obtenido bienes importantísimos edificios en unas zonas elitescas no solo en Madrid sino en otras ciudades importantes de España otros tienen en Portugal otros tienen en Italia o sea el dinero el dinero y la tos no lo pueden esconder claro entonces lógicamente así sea un nieto un bisnieto si es dinero producto del delito jurídicamente las leyes internacionales sobre todo nuestro código penal nuestras leyes nacionales establecen la posibilidad de una confiscación dentro o fuera del país y por supuesto que estoy de acuerdo con eso por supuesto que estoy de acuerdo con eso porque evidentemente estas personas en su astucia para lograr sus delitos van traspasando el dinero a otras personas que están dentro de su círculo familiar y efectivamente entonces uno dice bueno al señor no le van a conseguir mayor cosa porque resulta que se lo pasó a la esposa al joven al hijo al nieto al bisnieto y resulta que generan una cadena que es toda esta cadena de testaferros que hay yo recuerdo que yo estuve en Panamá en el 2016 2010 hasta el 2018 y la cantidad de empresas de maletín de venezolanos que había era algo de morirse donde estas empresas estaban ahí lavando el dinero de hecho cuando Panamá empezó a hacer las restricciones migratorias a los venezolanos porque teníamos la entrada libre al país como turista no te pedían absolutamente nada te pedían para ingresar tenías que por lo menos llevar no sé 500 dólares en efectivo que los tenías que mostrar para entrar y obviamente una dirección donde ibas a llegar una reservación de hotel tu pasaje de vuelta así fuese un pasaje para dentro de 5 meses porque podías estar 6 meses en el país entonces ¿qué generó eso? que esos venezolanos iban montaban una empresa de maletín o iban empezaban a hacer un edificio lavaban el dinero ahí en cantidades exorbitantes con esa misma red de empresas de maletín y salían volvían a entrar salían volvían a entrar y no pasaba nada cuando Panamá cierra esa esa brecha y dice voy a pedir visa de ahora en adelante todas las empresas o sea todas estas personas que viajaban y pasaban unos meses aquí la familia otros meses allá iban y venían y se daban una vida de lujos porque había una zona que casi que era de puros venezolanos y uno sabía que todos esos estaban más que enchufados eso empezó a retirarse inmediatamente ellos ¿qué hicieron? dijeron ya no podemos estar aquí tenemos que mudarnos para otro sitio donde no nos molesten donde no nos exijan una visa una documentación una visa para entrar y salir del país entonces empezaron a mudarse de nuevo se trasladaron pero las empresas maletín eran impresionantes de verdad impresionantes sí bueno yo creo que cuando por ejemplo la justicia de transición en mi opinión debería conformar un equipo élite de corrupción organizada ¿no? para buscar a empezar a dar todos esos hilitos sí para hacer las investigaciones y para después lograr la el comiso de los bienes no sólo en dinero efectivo o el dinero que esté en cuentas bancarias sino también de los bienes claro y eso y eso para eso necesitamos un equipo élite de gente que esté preparada de gente que lo hay en Venezuela gente de abogados fiscales organismo de sistema policial que permita precisamente hacer eso y separarlo de lo que debe ser la normalidad ¿no? porque es el tema de la justicia transicional la justicia transicional tiene que manejar esos temas y por supuesto hay que tener cuidado porque bueno estamos hablando de narcotráfico estamos hablando de delincuencia organizada transnacional entonces también hay que proteger a las familias de esas personas es un tema que hay que trabajarlo yo propongo en su momento una alta comisión de justicia para que revise todas estas circunstancias de crimen organizado de los delitos de lesa humanidad y derechos humanos que no han cesado y que no han sido denunciados ante la corte penal ni ante la comisión interamericana que no ha avanzado porque recuerda que tenemos la corte interamericana de derechos humanos que muchos casos no llegan allá todavía y y eso tiene que haber o sea si nosotros no tenemos justicia la justicia no es perdón porque no tiene nada que ver con el perdón el perdón forma parte de los elementos que puede haber en un proceso cuando hay un indulto por ejemplo que haga un presidente pero siempre tiene que haber reparación del daño tiene que haber una condena tiene que haber porque nosotros tenemos que limpiar nuestra imagen como sociedad y para eso tenemos que buscar a los mejores los más íntegros para que puedan asumir un alto cargo tan importante para nuestra nación volver a rescatar esa nacionalidad que hemos estado perdiendo lamentablemente por este régimen del terror como tú lo has bien calificado así es doctor para finalizar ya lo tengo aquí una hora y media doctor lo tengo pero para finalizar voy a concluir con esta pregunta el 28 de agosto Venezuela participó en la consulta que hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en la que se aprobó por mayoría Venezuela votó en contra la realización de un debate urgente sobre Ucrania y nos preguntamos ¿qué podemos hacer los venezolanos para impedir que este señor Maduro siga ocupando la silla de la ONU después de de que fue declarado ilegítimo ¿qué necesitamos hacer nosotros para que eso suceda? para que este señor deje de sentarse ahí y opine por nosotros tome decisiones por nosotros wow tremenda pregunta tremenda pregunta porque fíjate que en diciembre de 2021 precisamente la mayoría de los países de las Naciones Unidas aceptaron las credenciales de la misión diplomática de Maduro en las Naciones Unidas eso fue una derrota en la lucha para nosotros gracias a Dios tenemos en la OEA que no están sentados ellos ¿no? por lo menos pero hemos perdido muchos espacios y creo yo creo yo esto es una apreciación personal que hemos perdido muchos espacios de lucha por cohabitar o participar en el mismo sistema corrupto como el caso del sistema corrupto electoral fomentar unas negociaciones donde las negociaciones no van a obedecer primero más que son unas negociaciones misteriosas digo porque tiene que haber misterio yo no he visto ningún preso que haya salido por producto de las negociaciones ni siquiera uno conoce las condiciones de las negociaciones entonces se sientan y se levantan de la mesa cuando les da la gana y eso no puede ser y mientras tanto los venezolanos no sabemos qué es lo que está pasando yo creo que es una tamaña irresponsabilidad y aquí la clase política tiene que hacerse una gran revisión yo creo que en mi opinión nosotros tenemos que revisar los liderazgos es imperativo los liderazgos de representación los liderazgos de representación nacional principalmente e internacional yo estoy apostando a este grupo de integrantes de la sociedad civil muchos miembros de la academia organizaciones sindicales profesores universitarios algunos políticos de la vieja guardia pero políticos de respeto como el gobernador por ejemplo Valdo Álvarez Paz entre otros ex ministros que no tienen ningún apetito y lo sé porque he conversado con ellos ningún apetito de ser presidente de la república porque es que pareciera que Venezuela y una de las cosas que dicen mucho en Washington es que todo venezolano que vaya a hablar todo el mundo quiere ser presidente de la república sobre todo los de la oposición en cambio en el PSU está muy claro que Maduro es el jefe de ellos ellos no están buscando otro candidato presidencial para nada para nada en cambio yo creo que nosotros tenemos que hacer una revisión de todos los liderazgos yo creo que nosotros tenemos que revisar bien nuestra narrativa nosotros no podemos continuar en un proceso de procesos electorales yo apuesto a este exhorto que hace la conferencia episcopal creo que es lo más limpio que se nos ha presentado creo que debemos trabajar y presionar no solo a los venezolanos sino a la comunidad internacional entienda que nosotros tenemos que cambiar el estado y el sistema de estado y fíjate que fíjate que si nosotros hubiésemos hecho aprovechado los que tenían esa capacidad de crear un grupo élite para perseguir a esos testaferros que tú dices porque es posible que uno identifique a 20, 30, 40, 50 testaferros y los golpeas los golpeas y lo atacas en la corte penal lo atacas en la justicia internacional porque sustituto demuestra que hay un delito inmediatamente actúa sobre todo la justicia en los Estados Unidos y en otras también pero tiene que haber un equipo conformado es que ni siquiera tenemos un equipo conformado para manejar el tema de Guyana no tenemos un equipo conformado para manejar la corte penal internacional es decir esta huérfandad que tenemos tenemos que detenerla y esta y me disculpa la expresión esta pantallería política donde los actores políticos quieren ser actores de cine y de televisión como lo vemos porque no es solo en el régimen lo vemos también en la oposición es muy peligroso porque genera mucha confusión y nos genera una una presentación errónea dentro de la comunidad internacional y eso no puede ser y por eso es que es importante que nosotros revisemos nuestra lucha yo apuesto a el llamado que hace la conferencia episcopal pienso que es lo más limpio que tenemos hoy en día creo que responde la pregunta de Einstein que hablamos al principio de nuestra conversación no es fácil por supuesto porque uno dice bueno ¿y cómo van a hacer una convención constituyente una constituyente originaria? no se trata de hacer una constitución nada más se trata de firmar un contrato social nuevo se trata de revisar todos los venezolanos eso si empezamos nosotros a comprender eso ya es un paso gigantesco porque quiero que sepas que incluso los grupos que están alrededor del señor Maduro revisan lo que pasa en el país y también lo ven con preocupación sobre todo aquellos que no tienen que no tienen delitos de lesa humanidad ni están contaminados con violaciones de derechos humanos que los hay no va a ser fácil pero no no puede hacerse además que no puede hacerse con un consejo nacional electoral como ese eso tiene que organizarlo la misma sociedad venezolana entonces si un 75% de la población se pronuncia de una manera enfática en la importancia de hacer un cambio de poder con gente de mérito con meritocracia para preparar una transición que nos lleve a una democracia nosotros quizás podemos tender puentes dentro de la comunidad nacional y la comunidad internacional para empezar a generar cambios sin odio sin rabia sencillamente buscando el bienestar de 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 los venezolanos pensando en las futuras generaciones pensando en nuestro en el porvenir del país y principalmente que haya justicia no perdón no con donación de deuda no con donación de falta tiene que haber reparación de los daños y tiene que haber una condena y un resurgimiento de la sociedad venezolana de acuerdo a los valores que siempre ha privado y que sigue estando en cada uno de nosotros nosotros somos la mayoría valores que tenemos que rescatar valores que tenemos que rescatar que tiene que rescatar el núcleo familiar que tiene tenemos que educar a nuestros hijos enseñarle los valores y los principios porque todo este sistema de ilegalidad de injusticia cuando no hay justicia crea esa pérdida de valores entonces la persona estos jóvenes estas generaciones que vienen nuevas se sienten libres de violar la ley porque saben que no habrá justicia que los toque porque saben que no la hay por falta de autoridad porque no hay autoridad claro una cosa es la autoridad y otra cosa es la autoritas la autorita se lo da a la persona que está en el cargo si nosotros tenemos un presidente venezolano elegido por los venezolanos por los ciudadanos y ese presidente ame la bandera venezolana no para cambiarla ame ame al país ame al país los valores que representa el país ya nosotros estamos ganando mucho si nosotros tenemos magistrados de un tribunal supremo que amen al país y que sepan de ley ya estamos ganando si tenemos un fiscal si tenemos diputado si tenemos gobernadores alcalde en fin tenemos que revisar todo el sistema nuestro y ajustarlo a nuestra realidad y a los futuros desafíos que tenemos porque existe un desafío que se va a presentar en el futuro no solo en nuestro país sino en toda la comunidad internacional y los venezolanos tenemos que prepararnos para eso y es evidente que no podemos hacerlo con esta errónea política que se está que está gobernando ahorita y que se quiere cohabitar y repito yo no estoy atacando ni a los partidos políticos ni estoy creando la antipolítica yo lo que estoy mencionando es que hay que escuchar a la gente aquí se ha olvidado que la gente debe tomar la decisión y que tendremos que darle lectura a lo que la gente nos está diciendo para que los líderes que corresponda asumir el compromiso del país lo hagan de verdad pensando en los altos intereses de la república y no en los intereses particulares o de grupos bastante sufrimiento hemos tenido los venezolanos yo creo que ya basta que el pueblo venezolano ya está cansado de tanto atropello de tanta mentira y de tanta incoherencia tenemos que hacer las cosas con sentido y humillación porque realmente nos han humillado sí entonces nosotros tenemos que sacar nuestra fortaleza renacer como país y construir unas instituciones empezando por lo menos tomando la decisión nosotros de apoyar eso porque si el venezolano sigue apoyando y la comunidad internacional sigue dándole legitimidad a personas que no tienen la aceptación del pueblo ni del país entonces es mentira porque en las Naciones Unidas está la misión diplomática que envió el señor Maduro pero la verdad es que los países deben entender que ese régimen no es aceptado por los ciudadanos venezolanos doctor y si lográramos sacar a Maduro de la silla de la ONU ¿quién podría ser un buen candidato para representar a Venezuela en ese caso? ¿Usted tiene algún candidato que uno pudiera decir esta persona podría ser idónea para representarnos en la ONU? Bueno mira una misión diplomática como la ONU debería estar en mi opinión liderada por el embajador Diego Arria esta es mi opinión personal que es el yo he estado en las Naciones Unidas y estuve en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas perdón en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando estaba la embajadora Nicky Healy y tuve la oportunidad de ver como venezolano como al embajador Diego Arria es una autoridad es un hombre respetado y es un hombre además que tiene un gran corazón para una Venezuela de futuro yo creo que bueno hay muchos venezolanos pero yo apostaría en una transición a personas como el embajador Diego Arria para ese cargo y para cualquier otro cargo de interés importante para una transición que bueno doctor super agradecida de haberlo tenido por aquí y de que usted haya venido compartiendo con nosotros en este programa de Punto de Inflexión espero que sea el primero de muchos otros que pueda luego volverlo a invitar y conversar un poco más profundo y hacer este seguimiento a todo este proceso que hay con el Tribunal Supremo con la Corte esta investigación que se está haciendo que yo sé que usted sigue de cerca y que nos nutre con todo su conocimiento que me encantó de verdad muchísimo poder conversar con usted todo esto y que todas estas personas que nos vieron que nos acompañaron esta noche y que nos pueden ver en diferido luego en YouTube se van a nutrir con toda esta información algún mensaje que quiera dar final para los venezolanos que van a terminar de ver este programa y van a decir wow lo voy a volver a ver porque esto me dejó me enganchó bueno yo para terminar gracias por esta oportunidad y lo único que me queda decir es que pedirle a Dios que nos quite la vergüenza de seguir de que nuestros hijos vivan en un país donde no hay ley donde no hay justicia y donde no hay porvenir y tengamos la esperanza y trabajemos nosotros tenemos que empezar desde la individualidad a considerar la importancia de cambiar como ciudadanos para lograr y convencernos que necesitamos crear una nueva nación refundar nuestra nación renacer como país lo podemos hacer y tenemos que aprovechar estos momentos que estamos viviendo para construir la verdadera Venezuela la Venezuela para nuestros hijos es una responsabilidad y un deber para todos y bueno Dios bendiga te bendiga a ti bendiga a tu familia bendiga a toda tu toda la audiencia y bendiga a todos los venezolanos de bien y los que no para que se acerquen al bien gracias así es doctor muchísimas gracias gracias a todos los que nos acompañaron igual les recordamos que pueden apoyarnos a través de patreon.com para seguir sacando contenido y bueno darle este tipo de programas que son súper nutritivos y de conocimiento a todos ustedes buenas noches Dios los bendiga y bueno hasta la próxima doctor que estén muy bien gracias igual para ti gracias a ti los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión que no